El día de hoy en Dulce Cultura continuamos con nuestro tour del pasaporte del café mientras te cuento la historia del café maquiato. ¿Sabes cómo se origina? Vinimos a la cafetería Cumbe que es australiana y mientras me preparan un maquiato les cuento su historia. Primero que nada, ¿qué es un maquiato? Maquiato viene del italiano y significa manchado y esto tiene mucho sentido porque es una bebida con un shot de espresso manchado con un poco de leche que se le agrega encima. Aunque este es el término amplio, es increíble porque existen muchas formas de prepararlo y no hay una cantidad obligatoria o universal de leche para esta bebida. Esto significa que te pueden servir una bebida diferente dependiendo de la cafetería a la que vayas. Pero esperen, ¿quién inventó el maquiato? Se dice que el maquiato se creó como muchos otros tipos de cafés en Italia en los años 80 por baristas que querían hacer una distinción entre pedir un simple espresso y otro café con poquita leche. Se podría decir que el maquiato es lo que se encuentra a la mitad del espresso y un café con leche. Hay bebidas muy similares alrededor del mundo, como en Portugal, y se llaman café pingado o café con una gota de leche. O con el mismo nombre, pero son diferentes, como en Australia, que un maquiato grande es una bebida más vasta, compuesta por dos shots de espresso y un chorrito de leche. O el que más conocemos hoy en día, el caramel maquiato de Starbucks, que es una bebida que se inventó en los años 90 y está compuesta por leche texturizada con un poco de espresso y caramelo. ¿Verdad que resultan bebidas muy diferentes? De acuerdo al Daily Grind, tres profesionales del café del mundo tienen un maquiato ideal diferente. Lauro Fioretti explica que para él, el espresso maquiato es pequeño y se sirve en una taza de espresso y se agrega leche cremada para llegar al borde. Sin embargo, otros dos profesionales concuerdan que el maquiato se prepara con espuma de leche en lugar de la leche de Lauro Fioretti, como lo pueden ver en este video. Olly Futcher, de Londres, dice que el maquiato es un espresso doble con espuma de leche con textura suave que se agrega encima con una cuchara, como verán a continuación. Y Michael Hassir, director de So So Good Coffee Company en Jakarta, Indonesia, está de acuerdo que el maquiato está hecho con esa cucharadita de leche. Eso sí, los tres expertos también admiten que la bebida se suele personalizar, ya que a menudo el cliente decide cuánta leche añadir. El campeón de barismo de Suiza del 2017, Andre Yerman, de Australia, está de acuerdo con que la bebida es más apta para alguien que quiere algo menos intenso que un espresso y afirma que es un equilibrio perfecto entre un cliente que no quiere el impacto completo del espresso. Que seamos honestos, a veces es muy fuerte porque lo han quemado, pero tampoco quieren perder la fuerza de la bebida con muchísima leche. Como mencionamos en videos pasados, se le añade leche al café para esconder la amargura de este, pero esto sucede cuando tiene un tueste y una preparación incorrecta. Y esto puede llegar a ser más común de lo que imaginamos. Y aunque es súper importante apreciar un buen café y consumir cafés de calidad de forma ética, no estamos acostumbrados a ellos. Y es por esto que hay que apoyar estas cafeterías del pasaporte del café de CDMX y también podamos adentrarnos a este mundo de disfrute del café con un maquiato, ya que esta bebida es un gran comienzo para disfrutar del café y es un equilibrio perfecto para tener tu taza diaria de café y tener un toque de leche para obtener esa dulzura que nos pueda llegar a faltar. Como siempre, en Dulce Cultura me dedico a conocer los orígenes de las bebidas y alimentos y conocer el maquiato es conocer un bello equilibrio de amargura y dulzor en una bebida. Muchas gracias por ver Dulce Cultura y nos vemos a la próxima. Manténgase pendientes de la bebida que sigue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!